Es Daddy Gómez yo con señorita Gata Dojo Día, noche, mañana, manténme enfocada Cuatro ángulos filados, un cuadrilátero No habían notado que hay diferentes tipos Rectángulos cuadrados, todos polígonos Día, noche, mañana, manténme enfocada Cuatro ángulos filados, un cuadrilátero No habían notado que hay diferentes tipos Rombo y rombo y de todos polígonos Día, noche, mañana, manténme enfocada Cuatro ángulos filados, un cuadrilátero No habían notado que hay diferentes tipos Trapecio y trapezoide, todos polígonos Diferentes tipos, rectángulos cuadrados, todos polígonos Día, noche, mañana, manténme enfocada Cuatro ángulos filados, un cuadrilátero